Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Outlast, capítulo número 4. En el capítulo anterior nos quedamos debajo de esta cama como buenos cobardes, como buenos cobardes. Y pues había que bajar aquí, cosa que no quiero, pero pues ya qué. Ay Dios, se está buggeando. Se ve que para acá va a haber pilas, ¿no creen? No, no había. Así que vamos a correr para acá, donde está la... ¡Ay, no puedo poner la cámara! Wall Rider. ¡Batería! ¿Cómo me agachaba? ¿Por qué voy tan lento, mojón? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, la musiquita! ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? ¡La música! ¡Cállense, cállense! ¡Me están asustando! Mi cámara está haciendo cosas raras. ¿Y para qué me mandaste para acá? ¡Está cerrado! ¿Para allá? Para acá. ¿Pero ti? Está cerrado. ¡Oh, mire, mire! Se me olvida cómo agacharme. ¿Cómo aprendí a esto? No sé, ¿sigo la popo? ¡Ay, Dios! No sé, para dónde tengo que ir. Estoy escuchando la música del... del gordo. ¡Gira! ¡Nah! ¡Nah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Maldita roja! ¡Maldita roja! ¿Pero ya no hay nada? Allá había una entradita. ¿Me la juego? ¿Me la juego? Empezamos fuerte. Me vamos a tener que poner un nombre. ¿Qué les parece? Simón. ¡Obviamente que yo voy para allá, Simón! ¡Tú tienes que irte para allá! Simón. Ven, 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 Simón. A ver, Simón. Enséñame tu carita. Sí, tiene cara de Simón, el boludo, ¿eh? Ok. Algo me dice que... Y había un mapa que yo no vi. Aquí hay una, aquí hay una. No, no, ya no. Me vale, me vale. Yo voy a hacer algo y me voy a esconder. Yo voy a hacer algo y me voy a esconder. A mí no me importa. Si quieres a alguien menos cobarde, ve a otro canal. ¿Quién no? No quiero jugar a esto. Es que... No, es que me den miedo. Bueno, sí. O sea, sí me dan miedo, pero... ¿Por qué me viste? ¿Por qué? No puedo correr, boludo. ¿Por qué me vio? ¿Por qué? Ok. Ahí dice a dónde tengo que ir. ¿Yo dónde estoy? Hay una para acá. Y hay una para allá. Yo no tengo ni perra idea de dónde estoy. Todavía no baja, ¿verdad? Prision Block Drain. Estando... Aquí. Ok. Ok. Se supone que si estoy yo aquí, hay una derecha para la izquierda. Ay, era para acá. Ay, era para acá. Ay, era para acá. Ay, me equivoqué. Ay, me equivoqué. ¿Me fue a dar la vuelta o me está bromeando? Yo voy a correr Yo soy tu madre, boludo, no veo nada Voy a hacer que me salga por atrás Y aquí esperándolo Me tiemblan las piernas, como no tienen una idea Algo me dice que si el tipo se fue para allá, yo tengo que ir para allá Salga por atrás, ¿no? ¿Cómo da vuelta lento? No lo escucho Tengo que meterme en ese pedacito de alcantarilla donde estaba Y luego, si se fijan, siempre que están corriendo Cuatropeo todos los botones ¿Cómo hago para salir? O sea, aquí sí Lo que entendí es que si estoy aquí Hasta me tiembla la mano Si estoy aquí, iba a ir derecho y para allá, ¿no? Pero no sé por dónde Pues, ni modo Me la juego Obviamente Yo tengo que ir para allá ¿El tipo? También Aquí me voy a quedar Hasta que la gente venga a rescatarme Por atrás no había nada Por atrás no había nada Ok Aquella ya la abrí Estoy segura que enseguida de este era uno Es para acá, para donde estaba el señor Simon No, no, no Ay, estoy teniendo Tiene cara de Brodsky Vete para allá Vete para allá Vete para allá Vete para allá No, no, no ¿Cómo voy a hacer este? Voy a hacer un líder Ese tipo es súper inteligente ¿Supo qué gaveta abrir? Tala, por favor Brinca O sea, en cuanto brinque Es que si no brinca Tiene que brincar Brinca, 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 brinca Brinca, sí, brinca, brinca, brinca Puta madre Vete para allá Para allá Para allá Para allá ¡Para allá, brosky! Puto brosky Ok Siempre algo que tienen que entender de los juegos es que este huevón O sea, el malo siempre está custodiando los lugares a donde tienen que ir Bueno, mientras brosky vuelve Voy a abrir estas Porque hemos encontrado varias, ¿no? He estado decolorado Voy a traer a la marca de los Blah, blah, blah Póngale pausa A causa principal Fallo cardíaco Debido a la edad avanzada Toma esa Mentiras Ok Del Perre Es que la Rudolf G. Warnayke Bueno, pues póngale Póngale pausa Y ahí está la otra Grabateo con lápiz Blah, 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 blah Este dios es real No lo sé, boluda Tú dime ¿Cómo le doy para atrás? Y las notas Wallrider El término Wallrider Esté acabando conmigo Estoy acabando conmigo Yo no me acuerdo A ver nada Creo que las notas Son más importantes Creo que Que los ¿Cómo se llaman? Que los documentos Los documentos Los encuentras por ahí Te hablan de pacientes Te hablan un poquito Sobre ¿Qué onda con la gente Que está aquí toda loca? Pero las notas Las notas Que nosotros escribimos Este Tienden a ser Como lo que está pasando Así que las notas Creo que Sí es de importancia Que las leyamos Ley 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 Ahí me entendieron A leerlas En cuanto llegue El tipo allá Yo voy para allá Little flick Corre boludo ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Izquierda ¿Para dónde? Dereza pues, ¿será? ¡Corre, boludo! ¿Por qué no corre? Jesús bendito, aquí está una Ya se ha vacío, ¿cierto? Ahora tengo que volver Obvi Cosa que no sé cómo No me acuerdo para dónde Yo solo corrí Yo solo corrí Siempre escojo Es que estoy intentando escuchar Pero No escucho nada Creo que tengo que seguir El camino amarillo Ya pasó el hijo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que tengo que hacer que venga para acá Ven, ven, ven para acá Me la juego Me la voy a jugar Me voy a esperar a que venga para acá ¿Dónde va a venir, cierto? Ven 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 Rotsky ¡Puta madre! Yo tengo que ir para allá ¿Verdad? Puto, brotkin Puto, brotkin Ay, Dios La cagué Es que la voy a cagar ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Adiós, adiós, putito Adiós, putito No más con que el huevonazo No salte para acá Mi corazón Voy a correr Por si el huevon encuentra una manera de bajar acá Yo solo corro ¿Para dónde? No sé Gracias, Dios ¡Ay, amigos! Eso Eso estuvo bien cerca Oigan, ya Subo aquí Y se acaba el Se acaba el video ¡Si me asustan! ¿Encuentra forma? ¿Encuentra forma? Necesito un lugar seguro Necesito un lugar seguro Donde quedarme escondida Yo no vi eso Yo no vi eso ¡El padre! ¡Padre! ¡Padre! ¿Por qué me metí ahí? ¡Padre! Es que yo vi una luz Y me asusté Y es obvio Que tengo que ir a ese cuarto Ok ¡Tipos! ¡Tipos, yo! ¡Yo soy buena! ¡Hola! ¿Tú eres pana? Ok Baby Baby, no Me rehúso A Bajar por ahí Baby, no Hijo Me duele Mi pancita ¿Eh? ¿Lo podemos dejar hasta ahí? Ok Voy a tratar de bajar Cinco minutitos más No Ya no quiero jugar esto O sea, no En este momento Nunca Es muy estresante Dice F-A-Mail-Word M-A-Word Entonces será para el lado de los valleres No No No, no me digas que cayó el gordo No 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 ¿Está cerrado? Oigan, sí tengo que venir por aquí Porque ahí había una puerta, pero Creo que es la puerta en donde tengo que entrar O tal vez no Tal vez ahí haya una batería Pero prefiero encontrarme las baterías aleatorias en mente Mientras sigo el buen camino Sé que es para allá No voy a gastar batería, a lo tonto Oh, miren Parece que sé a dónde voy Pero yo solo corro y me escondo O sea, no crean que... Ay, es súper inteligente, pura madre Pero miren, ya que se hizo un guardado Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Yo no tengo ganas de seguir jugando Así que me voy a quedar aquí abajo Y ya que vi que dice guardando Adiós Amigos, espero que les esté gustando mucho O sea, yo... No lo estoy disfrutando, en serio O sea, parece que... Que sí Pero es que es bien diferente verlo que jugarlo Es muy diferente verlo que jugarlo Créanmelo Créanmelo Es como cuando jugaba de chiquito recién a Neville Y no los podía terminar Porque estaba toda tonta para empezar Nos vemos para un próximo video Deben darme a like, suscribirse y compartirlo No olviden que subo video como dos veces a la semana Y el domingo entonces son tres veces a la semana Aprox, aprox Ya estoy en la escuela y no se puede tan seguido Pero hago lo que se puede Nos vemos en un próximo video Adiós Bye Chau